Con el último ascenso de Galicia y Navarra ya sellado, solo queda saber cuál es el nombre de uno de los 90 equipos que formarán parte de la segunda federación para temporada 21-22. Se trata del último conjunto canario que ascienda, nombre que conoceremos dentro de una semana. Sin embargo, se prevé que mañana haya una propuesta ya definitiva, oficial, de cómo se repartirán estos 90 equipos en los 5 grupos de 18 conjuntos. Quizá, si esto ya se sabe, si ya sabemos quiénes serán los 17 rivales del Cora Club de Fútbol, tendremos un nuevo vídeo mañana mismo en este canal. Pero antes de valorar esto, os voy a presentar por cada federación territorial el nombre de los 89 equipos ya confirmados que formarán parte del mapa de la segunda RF-EF. De Galicia tenemos albergantiños, Compostela, Arosa, Pontevedra, Corucho y Arenteiro. De Castilla y León al Palencia, Cristo Atlético, Burgos Promesas, Numancia, Gimnástica Segoviana y Salamanca. Del Principado de Asturias tenemos al Real Avilés, Marino de Luanco, Ceares, Llanera y Langreo. De Cantabria al Rayo Cantabria, Tropezón, Callón y Laredo. Del País Vasco a Sestao, Arenas de Quecho, Guernica y a la Real Sociedad C. De La Rioja, Arracín-Rioja, el filial de la Unión Deportiva de Logroñés y el Náxara. De Pamplona, al recién ascendido Ardoi, San Juan, Osasuna B, Izarra, Mutuilvera y Peñasport. De Aragón, Huesca B, Egea, Tarazona, Brea, Ebro y Teruel. De Cataluña, Algeida, Tarrasa, Cerdañola, Badalona, Español B, Europa y Prat. De la Comunidad Valenciana, al Atlético Levante, Alcira, Lanucía, Intercity, el Dense y el Hércules. De Islas Baleares, Andrats, Peña Deportiva, Ibiza, Islas Pitiusas y Formentera. De Madrid, al Club Deportivo Móstoles, Navalcarnero, al filial de Leganés y Unión a Darbe. De Castilla-La Mancha, Marcha Malo, Toledo, Socuellamos y Calvo Sotelo. De la Región de Murcia, al Real Murcia, Mar Menor, Águilas y Atlético Pulpeleño, aunque sea de Almería, compite como equipo murciano. De Extremadura, Alcoria, Cacereño, Montijo, Mérida, Villanovense y Don Benito. De Andalucía, Córdoba, Mancha Real, Recreativo Granada, San Roque de Lepe, Jerez Deportivo, Cádiz B, Antequera, Vélez y Elegido. Mientras que de las ciudades autónomas tenemos a un representante de cada una, Ceuta y Melilla. Y cerramos con los conjuntos de las Islas Canarias, donde ya tenemos confirmados a Mensajero, Las Palmas Atlético, Tamarzeite y Panadería Púlido. Faltaría por confirmar el nombre del equipo número 90 que formará parte de esta segunda federación que saldrá entre el San Fernando y el Tenisca. ¿Cuáles podrían ser los rivales del Córdoba Club de Fútbol? Partimos de la base que los equipos federados en la Andaluza no deberían de ser separados, aunque nunca se sabe. De Córdoba solo tenemos a nuestro equipo, el Córdoba Club de Fútbol. De la provincia de Jaén tenemos al Atlético Mancha Real, de la provincia de Huelva al San Roque de Lepe, de la provincia de Cádiz al Jerez Deportivo Fútbol Club y al Filial Cadista, de Málaga al Antequera y al Vélez, de Granada al Recreativo Granada y de Almería al Club Deportivo Elegido. Además encontraríamos al Club Atlético Pulpileño, que ya hemos dicho antes está federado en la Federación Murciana y no creo que sea separado de estos, pero por si acaso hay que abrir la posibilidad que contando al Ceuta y al Melilla, bastaría con añadir a los extremeños Club Deportivo Coria, Club Deportivo Cacereño y a los de Badajoz, Montijo, Mérida, Don Benito y Villanovense para formar un grupo de 18 equipos. También cabría la posibilidad de que solo contásemos con el Ceuta y el Melilla se vaya a otro grupo. De Murcia contásemos con los cuatro equipos, además del Pulpileño estos serían Águilas, Mar Menor y el Real Murcia, y que los equipos de Cáceres sean separados de los de Badajoz, por tanto contaríamos con Montijo, Mérida, Villanovense y Don Benito para formar un grupo de 18 conjuntos. Incluso en las últimas horas se ha filtrado una posibilidad que podría ser la que esté sobre la mesa. Además de los nueve conjuntos andaluces, meteríamos a los cuatro de Murcia, Pulpileño, Águilas, Real Murcia y Mar Menor. A los dos norteafricanos, Ceuta y Melilla, y a tres de Castilla-La Mancha, Calvo-Sotelo, Socuellamos y Toledo. ¿Cuál de estas tres posibilidades crees que tiene más opciones de prosperar o te gustaría más? ¿Crees que sería otra combinación? Espero leerte en la caja de comentarios. Espero que mañana por fin ya sepamos algo, a pesar de que falte ese equipo canario por saber, pero al final no va tampoco a variar mucho. Es un equipo canario, al fin y al cabo de la misma comunidad. Así que mañana estaremos pendientes de qué pasa y de conocer finalmente si sabremos los rivales del Cordobes Club de Fútbol. Sin más, te espero aquí, en Hincha Blanco y Verde. Apoya al canal del Cordobesismo, suscríbete y campanita. Y sin más, nos vemos en un próximo vídeo. ¡Suscríbete y campanita!